¡Papá! Hoy sucedió algo extraño. ¿Eh? Nunca había visto algo así. ¿De qué hablas, Simio? Fui a una charla. Ajá. Era una charla sobre aguacates. No me sorprende. Pero... el sujeto que daba la charla estaba leyendo. Eso no es extraño. Muchos oradores y presentadores leen un guión cuando están... No, Simio. No me refiero a que eso fue lo extraño. ¿Entonces? El sujeto que daba la charla era un topo. ¿Qué? ¿Tienes algo contra los topos? No se trata de eso. ¿Entonces? Pues que los topos son ciegos. Vamos Wallace, los topos no son ciegos. Ya deberías saber eso. Tienes razón. No todos los topos son ciegos. Pero algunos tienen los ojos recubiertos de piel, por lo que no pueden ver nada. Ya veo. El asunto es que era un topo así el que estaba dando la charla. ¿Y cuál es el problema? Pues que estaba leyendo. ¿Cómo iba a poder leer si no podía ver? Seguro podía leer Braille. ¿Braille? ¿Qué macacos es Braille? El Braille es un sistema de lectura y escritura táctil. ¡Wow! Un sistema de lectura y escritura táctico. ¿Me recuerda a cierto macaco? No táctico. Táctil. ¡Madre mía! Encima táctil. Wallace. ¿Qué táctico no viene de táctil? No. Táctil es por tacto. Es un sistema de lectura que se lee con el tacto. Mmm. Mmm. Explícame de qué se trata este misterioso y táctico sistema de lectoescritura. Pues es un sistema pensado para sujetos invidentes. Como aquel poto. Digo, topo. Así es. Algunos humanos también le llaman secografía. El cual es un término que se refiere a su escritura con relieve. ¿Relieve? Exactamente. Ya llegaremos a ello. El Braille fue ideado en el siglo 19 por un humano francés llamado Louis Braille. O como macaco se lea, dejémoslo en Louis Braille. Este sujeto se quedó ciego debido a un accidente que sufrió cuando era niño mientras jugaba con su humano padre. Suena trágico. El asunto es que este humano francés estudiaba en una escuela de ciegos y sordos en París. Y un día el director le pidió que probara un sistema de lectoescritura táctil inventado por un militar llamado Charles Le Barbier de la Serre. Charles Barbier le tasmoire. Huh? Omelette du fromage. Omelette du fromage. Omelette du fromage. El asunto es que este sistema de lectoescritura táctil era utilizado para la transmisión de órdenes a puestos de avanzada sin tener necesidad de delatar la posición durante las noches. El joven Braille lo inventó y así nació el sistema de lectoescritura Braille. Wow, parece un humano muy creativo, siendo tan joven y ya inventando idiomas. No, no inventó un idioma. ¿Qué quieres decir? El Braille no es un idioma, en realidad es un alfabeto. Con el Braille puedes representar letras, signos de puntuación, números y hasta grafías científicas como símbolos matemáticos. Me recuerda al video en donde hablamos sobre el código morse. ¿Ya vieron el video? ¿Y cómo funciona el Braille? Bueno, se trata de diferentes combinaciones de presencia y ausencia de puntos en un signo generador. Oye, oye, despacio cerebrito. Este es un cuadrado ordinario. Oye, oye, despacio cerebrito. ¿Ah? Vamos por partes. Oh, claro, las letras en Braille se ven algo como esto. Se ve divertido, parece un juego. Los símbolos son representados por un signo generador, que es básicamente un grupo de seis puntos con dos columnas y tres filas. Jugando con la presencia y ausencia de estos puntos, se pueden crear diferentes combinaciones que representarán caracteres que codifican letras, por ejemplo. Entonces, si tengo solo el primer punto presente representa un símbolo como una letra, y si tengo solo los dos puntos de arriba representan otra. Así es, estas combinaciones pueden representar todas las letras del alfabeto, incluso números y signos de puntuación. Suena interesante, pero no creo que un humano invidente pueda ver los puntos. Bueno, esta es solo una manera de representar el Braille a alguien que puede ver, pero realmente estos puntos presentes suelen encontrarse con relieve o de alguna manera que se pueda sentir al tacto. Así un humano que no pueda ver, podrá tocar con su mano los puntos y decidir según su posición lo que dice el mensaje. Oh, ya veo, suena muy creativo y genial. Así es, el Braille resulta muy útil para humanos invidentes. En lugares como Japón, muchos productos tienen textos en Braille para que estos humanos los puedan diferenciar. Wow, Japón nunca deja de sorprender. Esos asiáticos. Oye, pero si hay suficientes combinaciones posibles para representar todos los símbolos del alfabeto. Pues no, existen 64 combinaciones posibles, y eso contando la combinación sin puntos resaltados, por lo que quedarían 63 combinaciones útiles posibles. Es por eso que los humanos deben ponerse creativos a la hora de representar símbolos utilizando Braille. Además, esto varía de idioma a idioma. ¿Huh? Por ejemplo, en el idioma inglés, no existe la letra ñ, así que no tienen un código de signo generador para la letra ñ, o incluso para las tildes. ¿Tildes? ¿Puedes escribir tildes con Braille? Por supuesto que sí. Cuando lees en Braille, también es importante conocer la diferencia entre tu papá y una papa. Oh. Mira, así se ven los símbolos del Braille para cada signo del alfabeto. Wow, parece complicado de aprender. Es más sencillo de lo que parece, debido a que el Braille fue inventado por un francés. Baguette. Eh… Te decía que, como el Braille fue inventado por un francés, normalmente el alfabeto francés es el que sirve como base de génesis para los demás alfabetos, y explican la generación de este código en siete series de generación. Explícate, simio. Bueno, primero debemos tener en cuenta que la disposición de los signos sigue este orden. Entendido. Ahora, la primera serie de generación consiste en una combinación de los primeros cuatro puntos superiores, y representan las diez primeras letras del alfabeto, desde la A hasta la J, y también los números de un solo dígito. Espera, ¿letras y números con una misma generación? ¿No resulta confuso? No realmente. Para diferenciar entre estos, antes de poner un número se escribe un prefijo numérico, el cual es este. Así que, si quieres escribir siete, debes poner primero el prefijo numérico y luego poner la serie del número siete, la cual es la misma que la de la letra G. Oh, ya veo. Son el mismo código para estas letras sin números, pero para diferenciar en el texto, hay una serie que se escribe justo antes de que haya un número. Así es. Vaya, es una idea creativa. Ya lo creo. ¿Cómo es la segunda serie de generación? Aquí se añade el punto tres a la primera serie. Es decir, incluimos el punto tres en el orden de disposición de puntos y repetimos la misma selección que teníamos en la primera serie general. Es decir, incluimos el punto tres en el orden de disposición de puntos y repetimos la misma selección que teníamos en la primera serie de generación. Así se obtienen las siguientes diez letras, de la K hasta la T, esta vez sin incluir números. Genial. Veo que sigue en un orden lógico. Exactamente. La tercera serie de generación es igual a la segunda serie de generación, pero añadiendo el punto seis en el orden de disposición de los puntos, tendríamos las letras desde la U hasta la Z, además de las vocales acentuadas con tilde. Oh, impresionante. Esto… espera, algunas vocales no siguen el mismo orden que la segunda serie de generación. Bueno, el asunto es que estas series de generación funcionan en el alfabeto francés. Aquí están las otras por si las quieres leer. Y claro que algunos tienen sentido con otras letras y símbolos, pero el asunto fue que los humanos tuvieron que volverse un poco creativos para terminar de representar los diferentes símbolos del alfabeto. ¿Como para representar comas, puntos, guiones y cosas así? Así es. Al igual que las mayúsculas. ¿Mayúsculas en braille? Claro, funcionan similar a los números. Hay una serie que se escribe para indicar que la siguiente letra es una mayúscula. Parece entonces que no tienen problema con solo tener sesenta y tres combinaciones útiles posibles. Así es. Mira, esta es la simbología utilizada en el español. Oye, pero ahí no hay tres combinaciones de puntos. Pues no, no siempre utilizan todas las combinaciones. Los humanos prefieren utilizar trucos como el de los números y las letras mayúsculas para ampliar las posibilidades. Funciona igual con notas musicales. Wow, música en braille. Nunca pensé que existiera. Claro que existe. Como también existen máquinas para escribir en braille. ¿En serio? ¡Quiero verlas! Observa, se parecen a máquinas de escribir y existen diferentes tipos de estas. Parecen máquinas, máquinas de humanos. Así es. Oye, simio. ¿Y qué hay del braille en idiomas que no usan alfabeto latino? Bueno, en idiomas como el japonés y el coreano se tuvo que hacer una reestructuración completa, ya que son idiomas muy diferentes a los que utilizan el alfabeto latino. Interesante. Los humanos utilizan mucha simbología, así que hay un estándar de braille en codificación unicode, en donde se codifican patrones con ocho puntos en lugar de solo seis. ¿Así que agregan dos puntos más? Exacto. Y esto da lugar a muchísimas más generaciones. ¿Cuántas? Con ocho puntos se pueden tener hasta 256 patrones. Son muchos patrones. Seguro que así pueden representar el resto de la simbología que necesitan. Así es. Pero hay que tener en cuenta que esto puede variar, ya que la simbología entre idiomas suele ser diferente. Pero igual es genial que los jumanos puedan utilizar braille para idiomas tan diferentes entre sí. Tienes razón. Cuando se lo proponen, los jumanos pueden ser tan asombrosos como extraños. Gracias a Alejandro Hernández, Sebastián Cruz, El Modelo 101, Ángel Gabriel, Patata04, Edson Alvarado, Shiro Chan, Yeli, Rodrigo Nerváez Villedas, Germánico XD, Nicole Pelayo, Angie Lee, Elizabeth García, Alina Santos… Y muchísimos jumanos más que habían sugerido este video. Al parecer, era hora de que hiciéramos este video. Ya lo creo. Si tienes ideas para que estos simios hablen en un video, déjanos un comentario. Pero no olvides poner el hashtag primateshablande, y así tu comentario tal vez no se pierda en el olvido. Oui, oui, c'est la vie, la bocada est verte. Comele tu fromage, comele tu fromage, comele tu fromage. ¡Gracias! ¡Gracias!